Y bueno pues se ha marcado, ha marcado Las Palmas, no lo hemos visto pero ha marcado el unido deportivo a Las Palmas Jonathan Viera que parece que es el que ha marcado, se adelanta Se adelanta el conjunto canario, aquí lo vamos a ver en el saque de banda Ahí recibe Jonathan Viera, vuelve a jugar hacia atrás, vuelve el pase para Viera Y para certificar unos 17 minutos absolutamente Para aparecer por el carril del 8, para pegar ese absoluto disparo Empeine un poquito exterior, que se va abriendo y que hace imposible la parada de... Hemos dicho que con 12 ya había hecho mucho más que muchos Con 18 ya consagrado completamente en la tarde noche de hoy en el estadio Gran Canaria Pues tuvo un disparo al larguero... Hemos dicho que el carril del 15 ya está en la tarde noche de hoy en el estadio Gran Canaria